La verdad es que mi familia, mis hijas, son mis motores. Pero ya había días que no me sentí así. También tengo mis efectos, me enojo y... Bueno, a lo que voy es a que ellas saben que hay que prepararse, saben que hay que ser comprometidos. Nos han dicho de que no tenemos que dar tanta importancia. Tal vez algunos comentarios no son reales. Nuevamente, la guapa conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula. Después de compartir una fotografía en compañía de sus hijas, Mía y Nina Rubín, lejos de México. Provocando una inesperada reacción en su expareja, Eric Rubín. Fue la semana pasada cuando la industria del entretenimiento quedó en completo shock. Después de que la famosa presentadora de Televisa y el ex vocalista de Timbiriche subieron un comunicado en redes sociales, anunciando que desde hace cinco meses su relación se transformó para ahora llevar una vida en separado. Este martes 28 de febrero, Andrea Legarreta volvió a acaparar la atención de los medios de comunicación, tras subir una imagen junto a sus dos hijas, Mía y Nina. La conductora del programa Hoy, desató un sinfín de especulaciones al explicar que estaban fuera de México. Como era de esperarse, la reciente publicación de Andrea Legarreta no pasó desapercibida para nadie, pues incluso su expareja, Eric Rubín, se hizo presente con un inesperado comentario que inmediatamente generó distintas reacciones entre los usuarios en Instagram. Resulta que el intérprete de Timbiriche dejó claro que su relación con Andrea Legarreta llegó a su fin en buenos términos, pues le comentó unos emojis de caritas con corazón a la conductora. Ella le respondió con varios emojis de corazones. Sin embargo, debido a que ellas se encuentran en Colombia, muchas personas empezaron a especular que tal vez Andrea Legarreta, junto con sus hijas, dejaran México para siempre, para evitar todo este escándalo. Aunque Andrea Legarreta y Eric Rubín dijeron en su comunicado oficial que su separación no era por nada turbio, poco a poco están saliendo a la luz ciertos detalles y teorías que podrían demostrar lo contrario. Javier Seriani en su programa de Chisme No Like señaló que en realidad el cantante fue el que desgastó la relación, ya que al parecer, él tiene varias emociones que acabaron con el amor y la paciencia de la conductora. Aunque anteriormente se ha dicho en varios medios de comunicación que existieron varias infidelidades por parte de la conductora y el cantante, lo cual pudo haber derivado en su ruptura, en Chisme No Like se destaparon estas posibles acciónes de Rubín. Con sus propias palabras, Javier Seriani dijo Voy a contar algo que quizás suene un poco fuerte, pero tiene que ver con Andrea Legarreta. ¿Qué podría haber pasado con esta relación? Según el argentino, Andrea Legarreta le contó a su compañero Jorge Ugalde los fuertes contratiempos que tenía en su relación con Eric Rubín. Javier Seriani con sus propias palabras dijo Ya saben lo que dice Andrea Legarreta Ella dijo que estaba hasta la madre de la sustancia Que estaba desesperada, que no sabía qué hacer. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.